Te lo veo. ¡Baja de ahí! ¡Baja de ahí! Así... Así nos tratamos aquí. Ahí vienen, ahí vienen. ¡Baja de ahí! Él es el chamán del pueblo. Buen día. Buenas. Hola, hola. ¿Cómo están? Hola. Bien. Sí. Bastante bien, sí. Qué bueno, ¿no? Un placer, por cierto. Soy el médico de... Suelo estar en Blackwater. Últimamente. Ah, mire, qué bien. Usted es el médico. Exacto. Y... Quería conocerles, sobre todo, para decirles que... Sin ningún problema, me pueden avisar... Ya sé, yo qué sé, por ejemplo, avisando a cualquier... del habitante de Strawberry, para que me acerque... ¿Sabes? Ningún problema. Yo de poco fui... Fui armadillo, y allá están todos enfermos de cólera. Lo sé. Por desgracia, también he estado en armadillo. Ah. Y... Yo he estado, pero no me he enfermado. Y suerte has tenido. Y suerte has tenido. Eh... Y suerte has tenido. Kira hoy... Ha estado un buen rato. Kira hoy... Ha enfermado, y... Un poco más y se queda en el sitio. Por desgracia. Pues... ¿Son los dos doctores? No, ella es domadora. Ajá. Ah, muy bien. Sí. Pero... Por lo visto, últimamente vamos en pack. Sí. Ya sé, bueno. Soy un poco kamikaze y necesito un médico cerca. Pues ya le digo, cualquier... Cualquier persona... ...que necesite cualquier cosa... ...pueden pedir ayuda sin ningún tipo de problema. Suba, doctor. Acompáñenme. Vamos a seguir al águila. Vamos a ir a buscar a nuestro líder. Que ya debe haber llegado aquí. Pero... Con lo visto, algo después de haber pasado. De repente está mal. Así que vamos... A ver qué está pasando. Venga, porque pasa cualquier cosa... Estoy... ...aquí presente, así que... Sí. Mira, buena hora. Usted ha llegado por aquí. Sí, por eso. ¿Han tenido hoy problemas con enfermedad o...? A ver. Sué, en suelto... Jefió... ¡Gracias! ¿Cuánto tiempo tiene aquí en el pueblo, doctor? Ahora mismo creo recordar que habré llegado ahora una semana a lo mucho. Estuve presentándome un poco a todo el mundo y me hablaron de ustedes. Bueno, nosotros prácticamente somos ya una tribu. Pero ¿qué pasa? Que ahora nos estamos dedicando a la casa y cuidado de caballos. Sí, a veces nos vamos un poco lejos para traer un caballo raro. Justo nuestro líder ha ido a traer unos cuantos, pero no viene y no sé qué está pasando. Estos últimos días lleva el tema de los animales un poco extraño. Porque lo noto hasta yo cuando camino. Ya. No sé, antes estaba como más vivo, por así decirlo. No, en realidad todos estamos igual, solamente que... Estamos igual, solamente que a veces uno aquí no se puede bañar mucho y se enferma. No corres rápido. Cuando uno se enferma ya no es igual. Ya no te permiten ya moverte con la misma velocidad que antes. Ya, por desgracia lo sé. Tengo suerte que al final la mezcla de hierbas y demás ayuda. Sí, sí, de verdad que hay una. ¿Alguna vez ha venido por acá usted? Por aquí no. Hay que tener cuidado porque por acá parece un oso. Sí. Ya nos hemos enfrentado mi compañero y yo a más de uno. Tiene un revuelvo solamente. Sí. Por eso estoy buscando un fusil. Ahora le fabricamos un fusil. Sí. Nos falta su compañero. Ahí está yendo Ah, vale Por acá es una zona muy buena para cazar caballos Está bien saberlo Pues sí También por cierto si quieren les puedo dar para si me quieren enviar algún telegrama un día de estos Para yo que sé hacer un pedido a lo grande pues avisan y yo lo hago Al final todos los días al despertar yo lo miro así que Por acá debería estar nuestro amigo Por acá está, por acá debería estar Hay que buscarlo Aquí está, aquí está ¿Quién viene? ¿Quién interrumpe mi paz? Hostia Nube roja ¿También? Te he traído aquí a dos caras pálidas Déjate el minuto de... Esto sí que está bueno No fume adelante ¿Qué tal? ¿Quiénes son ustedes? Me presento Soy el doctor de Blackwater Y... Vengo más que nada para... Presentar mis servicios De forma desinteresada Acompañando... Acompañando... Al... 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 Soy la... Yo sé... Oh... Interesante... Yo soy... Toro sentado... Soy criador... Así que si necesitan en algún momento algún caballo... No dudes... En buscarte... Ok... Ok... Y estos dos individuos que ven aquí... Son mis esclavos... ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué se te ocurra? Este... Este hombre que está a mi lado izquierdo... Es fascinante... Es nuestro chamán... Eso... Está haciendo un ritual ahorita... El ACDG creo que... Y este otro que veo aquí... Es un cazador... Insaciable... Entiendo... Y como le digo... Nosotros salimos de casa... Buscamos caballos de primera calidad... Para tener buenos... Ejemplares que mostrar y ofrecer... Si... Así que como le digo... Si necesita alguna vez alguna... Rasa en especial... Solo búsqueme... Dígame... Y yo se la atraparé para usted... Está bien saberlo... La verdad... Disculpe... Está bien saberlo... Digo... Ah... Si... Y bueno... Casualidad que han venido... Porque... Sufrí el ataque de un oso... Y espantó a mi caballo... Lo he perdido... No tenía como regresar... Pues entonces si... Ha tenido bastante suerte en ese aspecto... Si... De verdad que si... Debe ser a los ancestros... Por eso estaba ahí sentado... Rezándole... Mientras me fumaba... Unas hojitas... Para comunicarme con él... Pues... Eh... Sobre todo quería... Conocerle para... Eh... Decir eso... Lo que le he dicho a su compañero... Si por algún caso... Algún día necesitan ayuda médica... Que se hace... Medicina... Por... Cualquier enfermedad... Algún accidente... O... Simplemente... Porque... Alguien se encuentra mal... Por cualquier tipo de dolencias... Cuenten conmigo... ¿Usted está ubicado en Blackwater? Sí... Pero me muevo... Mmm... Sí... Porque esa ciudad suele ser un poco... Ya... Ya... Lo... Lo he notado... He visto a... Varios... Varios incidentes... Por así decirlo... Sí... A veces no somos muy... Bienvenidos por allá... Por algunas personas... Por eso mismo... Por lo que he querido venir yo... Presencialmente... A decir... Que si necesitan alguna ayuda... O... Pueden contactar conmigo... O... Pidiendo a algún... Ciudadano de... De Strawberry... Cualquiera... Eh... Mis servicios... O... Enviando una carta... Sin más... Perfecto... Bueno... En... Conocer gente así... Tan amable... Y alguna vez... Pondrá... Algún médico... En Strawberry... Porque hay una... Y también... Hay una central... Claro... Ahí está la cosa... Por el momento... En... 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 Blackwater... Como tal... Estamos... Dos... Y... El que se encarga totalmente... De Blackwater... Eh... Siempre está por ahí... Pero yo... Me dedico a... Todo el resto... ¿Qué le parece si lo... Si él... Podría ser nuestro doctor... De Strawberry... Y que no se mueva de ahí... Lo llevamos ahora... Y lo sentamos ahí... Que trabaje... La... 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 La dama creo que... Es... 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 Lo llevamos antes... Ella es domadora... ¿No? Si... Que trabaje con nosotros... Wey... En nuestro establo... Yo encantar... Como guste... Sería bien... Pero acabo de empezar... Bueno... Me costó lo mío... Conseguir trabajo... Allí... Ya de todas maneras... Cuando consiga... Un buen... Un buen... Es... Eso es verdad... Ahora mismo está trabajando... Y después... Sería totalmente libre... Y en mi caso... No me cuesta... No me cuesta... Condolencias... Y este doctor... Curarme todo el cuerpo... Pues por ahora... Le podría decir... Que los establos... Strawberry... Mejor dicho... Mis establos... Son lo mejor de todo el área... Escuché cosas... De hecho... Al respecto... No conseguirán... Ningún caballo... Mejor que... Mejor que... Ni... Disculpenos... A veces... Le entra... El espíritu guerrero... No se preocupen... No pasa a mí... Justamente... A los dos... Que... Que tienes presente... A veces... A veces... A veces... A veces... A veces... Les pasa... Si... Bueno... Yo... Me... Me he cargado... la noche en este lugar estoy sucio necesito un baño de roja compáñame necesitar que detalles espaldas pues después ya les digo eso es lo que quería decir el doctor es muy bueno el doctor es muy bueno yo creo que él esa función debe ser desde ahora ya no yo que no haga él ahora he hecho quiero también decir una cosa si van a comprar medicina para el caso de que yo no pueda venir contactar directamente conmigo porque os cobro a precio de cómo decirlo lo que me cuesta hacerlo es lo que os cobro eso sí es o sea yo no gano ningún beneficio al respecto tranquilo no estaba bien está viendo la raza en la raza somos cazadores de caballos a eso nos dedicamos mire este caballo lo atrapamos qué le parece la verdad es que es súper bonito de hecho antes no nos hemos encontrado y te he dicho exactamente lo mismo si usted viene por por caballos en el establo le daremos como decimos nosotros un precio lo que pasa es que ella todavía está en nivel bajo no puede no puede enseñar los caballos tienes que llegar al nivel 4 para poder hacer eso todo sentado ya está no puedo enseñar los pueden enseñar los pero x tipos de caballo exacto en la cuata y restricciones de restricciones porque ya ha comprado las licencias las licencias de tomador ella es una empleada en más pues debería hablar con un empleador capaz pueda facilitarle alguna licencia yo a mí a mi empleada donde está mi empleada donde está huevito no sé dónde se ha metido esa chica siempre se pierde pero en fin le facilité una licencia yo tengo a fiera un poco nervioso me pone de los nervios a mi genero nube con cuidado te puedes lastimar vamos vamos que se hace de noche espera espera nube déjame agarro bien si te aprieto muy fuerte nos vemos caballeros vamos con ellos porque no conocen el camino de regreso ahora que venga síganos no te muevas mucho nube que poder sufrir daño espacio nomás espacio y alerta por aquí hay muchos los los primeros que dicen despacio no conocen esa palabra ya sabes ya sabes que no se ir despacio ya lo se ya lo se ya lo se ya lo se podemos ir podemos ir rápido eh vamos ella te lo agradecería incluso el último que llega invita a los tragos mucha fiera pero se asusta con los tiros Sí, bueno Es que fiera es muy poca fiera Mucho hablar pero poco ladrar, ¿no? Sí Cerro ladrador, poco mordedor Es más, se me cansa rápido No he terminado de... Escúchame, yo no sé qué tienen Todo el mundo con esta gente Son maravillosos Un ratito Ok Ahorita va a sacar su potro Va a sacar su mula Y ya han venido por acá No han venido muchas veces por aquí, ¿no? No, yo la verdad no No me muevo prácticamente del agua Yo me pasé por Strauburn Pero poco más Yo igual me pasé O sea, caminó un poco los caminos Pero Entre que no tenía como defenderme como tal Y demás Dije Mejor no ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? ¿Para Blackwater o vamos para el establo? Vayamos a Blackwater Ya, voy a hacer la ruta para el establecimiento de nuestro nuevo amigo Ya, voy a hacer la ruta para Blackwater Ya, voy a hacer la ruta para Blackwater El establecimiento de nuestro nuevo amigo Y ya, voy a hacer la ruta para la ruta para el establecimiento de nuestro nuevo amigo caballo. Si estáis cansados, pues salí corriendo. Sí. Aunque bueno, esta gente, todo el mundo lleva fusil. Ahora sí. Y son súper buena gente. Sí, sí. Me da cuenta. Se cantó desde ahí. Aunque ahora que lo pienso es seguir las vías de tren, ¿no? Por lo que estoy viendo. Sí. El sendero este del bosque. Sí. Y aquí es donde nos atacaron antes. ¿Quiere volver a ver a su vieja amigo? Qué buena. Qué buena amiga se hacíamos. Era por la derecha. Me gusta complicarme la vida. Sí, no, no, ya, ya, ya. El puñetazo por si me daban, ¿no? Chamán, ¿ves de nuestros amigos? Sí, estamos aquí. ¿Te puedes? Que ha decidido girar. Ha decidido girar. Me gusta complicarme la vida. Puede ser por todos los árboles. Ya ve. Tiene espíritu índio. Sí, bueno. Coño. ¿Qué pasa? No, le vuelco con... me choco. ¿Cómo está todo ahí? ¿Cómo hay? Sí, tío. Doctor, subes acá, doctor. Subase, subes aquí, doctor. ¿Voy? Esperen, señorita, le daré algo. Dígame su número mágico, por favor, señorita. Doce. Ahí tiene. Muchas gracias. Listo, nube. Sigamos el camino. ¡Suscríbete al canal! Los hemos dejado muy atrás a todos. Sí, pero yo cuando miré atrás no estaban tan atrás. ¿Habrá otro camino, quizá? No, no. O sea, el camino más rápido es el que estamos tomando. Vale, los escucho. Ahí están. De repente se han ido por el atajo. Vende, vende. Se han ido por el atajo. Vende por aquí. Aquí está. Aquí está su compañera. Aquí está su compañera. Ah, no. Están aquí a la derecha. ¿Y qué haces ahí? Ok, aquí está. Sigamos. Luna, ¿dónde estás desidido? Yo lo he sido. Te tenía que comer. Pues ya les digo, yo no sé qué tienen con vosotros en Blackwater. A mí, personalmente, me han caído genial. Sí, a ver, nosotros este término nos ha quedado muy bien. Encima es doctor, lo que necesitamos. Ya, lo sé. Por eso mismo, cuando me he fijado que el trato que tienen con ustedes no es el más cordial, por así decirlo. Sí. He dicho, pues mira, me va a presentar directamente con ellos y ya está. Pero, ¿qué le pareció a un toro sentado? Una persona muy sabia. Sí, sí. Al menos lo aparenta. Sí, toro sentado, ser muy sabio. No ser demasiado de comida. Dos años lo respalda. Mi clínica es aquí a la derecha. No se preocupe. Acá lo dejo y no hay que pasar ningún tiempo. Vale. Un gusto, doctor. Hasta luego. Igual. Bien, a salvo. Un gusto conocerlo, doctor. Igual. Si me necesitan para cualquier cosa, ya sabe. Contacte. No se preocupe. O vía ciudadanía o me encontraréis, lo más probable, en la clínica, no en el establo. Entendido. Siempre es bueno tener un amigo, doctor. Pues sí, la verdad es que sí. Y más últimamente. Sí, los tiempos están muy peligrosos. Sí. No sé qué me preocupa más, sinceramente. Si la gente, la enfermedad o... Listo. Igualmente, si usted necesita algo, caballos o hasta animales, podemos ayudarlo con eso. Somos grandes cazadores. Pues siempre es un placer tener amigos. Pues listo, mis amigos. Los dejo. Suéltan los dos. Pase buen día. Suéltate. Que tenga buen día. Tranquilízate, eh, loco. ¿Eh? Está rentado el viaje, incluso. ¿Ya? Está rentado el viaje, incluso. Vamos a ver quién está por la ciudad. A ver si hay alguien interesante por ahí. No puedo correr. Está cansadete. Ah, bueno, claro, que si no te multan. Me gusta. Si quiero comer. Yo voy a pagar por el mundo. Me veo un peligro. Y de... Como viento, ya estoy libre. Mira, no, 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 no me saques jicada, no me saques jicada. 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 Gracias.